Bien, vamos a balancear la siguiente semirreacción en medio básico. Entonces, identificaremos primero el elemento que cambió de estado de oxidación, que en este caso debería ser evidente, que es el nitrógeno. Por lo tanto, si está entrando dos nitrógenos, deben estar saliendo dos nitrógenos. Luego vamos a identificar los estados de oxidación. El nitrógeno elemental se encuentra en el estado de oxidación de referencia y este nitrógeno está con tres protones, cada aporta un positivo, por lo tanto, hay tres positivos. Así que el nitrógeno debe estar aportando tres negativos. Hecho esto, vamos a calcular el número estequiométrico de los electrones presentes. De la siguiente manera, nos ubicamos a la derecha de la flecha de reacción. El número de carga aquí es tres negativo, así que lo reemplazamos con todo el signo o si no la cosa no funciona. Luego multiplicamos por el número estequiométrico que es un dos. Luego multiplicamos por el subinicio del nitrógeno, que no está dado, así que asumimos que es un uno. Colocamos un menos y nos ubicamos a la izquierda. El número de carga es un cero. Cualquier número multiplicado por cero da cero. Así que el uno y el dos son relevantes porque se van a multiplicar por cero. Así que no me molesto en escribirlos. Y opero la multiplicación, que será menos seis. Como el número estequiométrico tiene un valor negativo, eso implica que esos electrones van a ir del lado de los reactivos. Y si tenemos electrones reactivos, estamos ante una reducción, porque se están absorbiendo electrones. De allí que al transponer la ecuación, voy a ubicar esos seis electrones del lado izquierdo. Con esto ya tengo el balance de carga. Lo único que falta es el balance de masa. Me están sobrando tres protones, por lo tanto deben estar ingresando tres protones. En este punto estarían saliendo dos por tres, seis protones. Por lo tanto, aparentemente deberían estar ingresando seis protones. Pero la cosa no es tan simple. Tal como está esta ecuación química, estaría en medio ácido, y me la están pidiendo en medio básico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es la conversión de ácido a básico. Miramos cuántos protones hay. Hay seis. Por lo tanto, voy a sumar seis hidróxidos a ambos lados de la ecuación. A la derecha, pues evidentemente van a quedar seis OHs. Pero a la izquierda, cuando sumamos seis OHs más seis protones, obtenemos seis aguas. Corrobaramos el balance. Dos nitrógenos que entran, dos nitrógenos que salen. Seis por dos, doce hidrógenos que entran. Tengo dos por tres, seis. Seis por uno, seis. Seis y seis es doce. Por lo tanto, los hidrógenos están en balance. En cuanto a los hostígenos, hay seis por uno, seis. Y a la derecha, hay seis por uno, seis. Lo único que falta es ignorar los números estequiométricos iguales a uno para que la ecuación se encuentre en su forma elegante. Y eso sería todo por el momento. En la descripción del video, voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!